Hola que tal a todos, soy José Flores y en esta ocasión voy a hablarles acerca de una opción la cual les puede ayudar, por ejemplo en esta versión de TP-Link que es la 5 y en cualquier otra versión, pero sobre todo en la 5 que yo estoy utilizando obviamente para algunas reglas en el firewall. ¿Qué tipo de reglas? Bueno, la vez pasada accedimos a lo que es aquí Access Control, pero aquí tenemos más pestañas, por ejemplo tenemos uno de filtrado web, que prácticamente el filtrado web lo que hace es, si lo habilitamos va a bloquear todo lo que contenga Java, ActiveX y Cookies. Java, pues ya sabemos son aplicaciones que corren en un navegador en Java, sobre todo en Internet Explorer, aquí en México con algunas páginas de gobierno lo podríamos bloquear, aunque ya no estoy seguro porque algunos certificados que tienen ese tipo de programas, pues si tienen HTTPS, sin embargo no todos, hagan de cuenta que es el 50 y 50%, actualmente ya no se utilizan tantas aplicaciones en Java, mucho menos de ActiveX, ActiveX son programas para Internet Explorer, los cuales funcionaban con Visual Basic sobre todo, que se creaban y hacían otras acciones en las páginas web y todo eso. Y las Cookies, sin embargo las Cookies, pues ya la mayoría son con HTTPS, entonces no creo que sirvan de mucho, si ustedes tienen la versión 9 o 8, trátenlo de usar para ver si este tipo de aplicaciones lo pueden hacer, esto es para aumentar la seguridad obviamente, porque si recuerdan Java hace dos años pues tenía un agujero de seguridad grande, por eso es de que ya lo quitaron de Chrome, de Firefox y de otros navegadores, de Opera también, aunque todavía sigue vigente en Internet Explorer, ¿no? De ActiveX pues ya hace mucho que caducó, aunque puede haber páginas que nos causen problemas, entonces actívenlo, esto solamente funciona para Internet Explorer, ¿no? Funcionaban creo algunas cosas con Firefox, pero ya es muy difícil, ¿no? Y las Cookies funcionan en todos los navegadores, pero como vimos en el video pasado, muchas son pues ya con HTTPS, entonces ya no nos funcionan, ¿no? Entonces bueno, esto lo vamos a deshabilitar. De lo que les quiero hablar prácticamente es de las reglas de acceso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero una política en la cual quiero bloquear algunos servicios? ¿Qué servicios? Por ejemplo, que nadie tenga servicios FTP, que nadie suba archivos por FTP, que nadie se conecte a una consola SSH, que nadie utilice Telnet, que ninguno utilice algún otro DNS, que no sean los que nosotros les proporcionamos, correo electrónico aparte, ¿sí? Algunos servicios. ¿Qué pasa con ICMP? Pues ICMP es un protocolo para hacer los ping, por ejemplo, yo aquí abro este MS2 y como ven, si yo empiezo a hacer ping a Google, pues me da una respuesta, ahí me dice la dirección IP, el tiempo que tarda y me da cuatro pings en los cuales son enviados, envío cuatro, recibidos cuatro, perdidos ninguno, ¿no? Entonces ahí da un promedio del tiempo de vida, el tiempo máximo, el medio, el mínimo, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero cancelar los ping para que ningún usuario utilice este servicio, no? Yo, por ejemplo, aquí voy a dejar el ping de Google, este, de manera, pues infinita, poniendo pinggoogle.com menos t, ahí deje el ping infinito, ¿no? Ahora, voy a bloquear en esta política el protocolo ICMP, que es por el que viaja el ping con la interfaz LAN del origen cualquiera al destino cualquiera, ¿no? Entonces, este, efectivo todos los días, a cualquier hora, y le pongo, este, cancelar ping en toda la red, ¿no? Listo, añado, se crea la regla, y aquí, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empiezan a caer los ping inmediatamente. Igual con Peabsence es, este, similar, eh, todo el tiempo de vida lo, eh, lo va cancelando. Entonces, bueno, se los comento porque, eh, este TP-Link es un balanceador, ¿no? No es un firewall ni es un router como tal. Router podría ser que sí, pero como firewall no. De hecho, yo no lo recomiendo, y es lo que les he comentado a muchas personas, y menos esta versión, ¿no? Solamente sirve para, eh, hacer la sumatoria de los, este, de los internet, que para eso está muy excelente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, como vieron en el video pasado, pues también no funcionan las reglas para bloquear páginas, este, eh, crear, eh, algunos accesos de, eh, bueno, bloquear algunos accesos por palabras, este, sitios web, todo eso, ¿no? Eh, por los certificados y por lo que dije en el video. Pero esto puede ser una buena opción, ¿no? Nada más para controlar algunas cosas. ¿Qué pasa si yo lo quiero, este, pues prácticamente, bueno, lo voy a editar para permitirlo? Entonces aquí, bueno, selecciono aquí el lapicito, aquí se vuelve a poner la regla, y lo voy a permitir como estaba, ¿no? Lo permito, y vamos a ver cómo cambian aquí los pins. Como ven, ya están entrando, y prácticamente eso, eso es todo, ¿no? Bueno, hay algunas otras reglas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero bloquear, este, la conexión, este, por DNS, pues de hecho yo no voy a tener este red. Bueno, en teoría, ¿no? Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ver si puedo tener internet. Ya está bloqueado. Se supone que, este, a ninguna página puedo acceder. Como ven, se está colgando, entonces está funcionando, ¿no? Hay ciertas partes que sí pueden, este, funcionar, pero digo, aquí aplica a todo, ¿no? No voy a tener internet, este, hasta que quite esa, esa regla. Entonces, vamos a ver, eh, qué pasa si aquí, este, le decimos que la permita nuevamente. Bueno, vamos a, a recargar rápido. A ver si la permite. Guardamos. Ok. No hemos recargado aquí. Listo. Ya entró. ¿Vieron? Entonces, este, para que vean que esto sí, si, esta parte sí funciona, ¿no? Entonces, este, qué pasa si yo quiero filtrar más mi red, ¿no? Que no haya ciertos agujeros, que no parezca coladera a mi sistema, pues aquí lo voy a, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? ¿Para qué me sirven este tipo de servicios? Pues bueno, algunos son de conexiones prácticamente remotas, ¿no? Aquí lo que falta es el HTTP, ¿sí? Porque si yo lo cancelo, vamos a darle aquí bloquear. Any, any. Vamos a bloquear todo el HTTP. Si, por ejemplo, yo entro a YouTube, pues sí me va a dejar, ¿no? Si pongo la página que les había dicho, Coffisem, que es HTTP, no me va a dejar, ¿vale? Entonces, este, pues ahí hay pros y contras, ¿sí? Entonces, como ven, ahí prácticamente tengo estos servicios. Lo voy a eliminar porque, pues, no me sirven, ¿no? Yo para mi acceso no, no lo tengo. Y tenemos esta parte de servicios, de hecho aquí podemos crear, a ver, vamos a ver, HTTPS, vamos a ver, TCP, UDP, 443, 443. Ajá. Vamos a añadirlo. Vamos a ver si nos puede respetar esa opción. Vamos a igualar otra vez a Access Rules. Vamos a bloquear, HTTPS, any, any, vamos a ver. Recordemos que DuckDuckGo está bajo HTTPS, Google también. Aquí sí me los está respetando, de hecho, sin importar lo del certificado que les había comentado. ¿Por qué? Porque actúa directamente sobre el protocolo, ¿sí? Aquí no se fija si es este... Sí tienen un certificado emitido por DigiCert, que son de Norton, Let's Encrypt, que son, este, de, ahorita las comunidades nuevas de, de, bueno, la, los certificados que han patrocinado HP, IBM, todos ellos, ¿no? Cisco, este, los certificados de Cloudflare, ¿no? Entonces, este, como ven, aquí sí no está distinguiendo nada de eso, ¿vale? Ustedes pueden agregar más servicios, por ejemplo, el del escritor remoto. Yo, por ejemplo, aquí tengo escritor remoto y tengo un servidor. Y si ven, ahorita me empieza a conectar, ¿sí? Vamos a ver. Ah, igual puede servir para eso, ¿no? Aquí ya me conectó, ¿vale? Entonces ya entré a mi Windows Server. Pero, ¿qué pasa si yo lo omito? El puerto para este es 3389. ¿Sí? Entonces, este, vamos a agregarlo. Y, a ver, vamos a ver si no me desconecta en un rato. Vamos a ver. Bueno, ahorita creo no me va a desconectar porque ya está sobre el protocolo, ya está sobre el puerto. Pero, este, de alguna manera, si yo vuelvo a acceder, vamos a ver. Bueno, voy a cancelar esto, esto. Es 3389. Aquí yo voy a detener el ping. Vamos a remoto nuevamente. Le voy a tratar de conectar. Y me parece que aquí sí no lo está respetando. Sí, hay ciertas reglas que no. De hecho, por ejemplo, este también está bajo un certificado HTTPS, ¿sí? Entonces, puede ser que por ahí vaya este puerto, ¿no? 3389, sí. Sí, es el puerto por default. No creo haberle puesto otro. Vamos a ver. Ah, ok, ok, ok. Es que lo debemos de dar de alta por acá, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esta regla. Vamos a poner este remoto. Guardamos. Vamos a ver qué nos hace. Parece que ya hay problemas. Vamos a ver. Vamos a desconectarnos. Vamos a remoto. Vamos a entrar a mi servidor. Como ven, ya está tardando. Ya ni siquiera nos aparece que está accediendo a la sesión ni nada de eso. Y en algún momento nos va a votar. Nos va a decir que el servicio en esa computadora o en ese servidor remoto, pues ya no existe. Miren, ya ven. Entonces, prácticamente para eso funciona. Si tienen ustedes problemas con proxys, también lo pueden checar aquí. Aunque es un poco difícil saber, porque, por ejemplo, el proxy entra con el puerto 3321. No recuerdo bien. Por ejemplo, en Petsense se utilizan esos, el 3328 y 3329. Entonces, digo, en muchos proxys también se utilizan. Pero, pues, les puede ayudar a mitigar eso, ¿no? Para que sus usuarios no se metan en esos líos. Y, precisamente, pues, que tengan un poco más de seguridad en su red. Bueno, pues espero les sirva esta pequeña explicación de control de acceso. De reglas de acceso y servicios. Para que ustedes lo puedan checar en su TP-Link. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!